Algunos de nosotros también nos llega a gustar los helechos, y es que los helechos, aunque no se distinguen por tener florecitas, son plantas bastante llamativas y bonitas. Si quieres empezar en el mundo de los helechos, como principiante te recomendaría comprar este que es un helecho Boston. Los helechos Boston son también de los helechos más económicos que puedes encontrar en cualquier vivero, y son muy fáciles de cuidar. De hecho, los puedes tener en el baño, los puedes tener dentro de casa, en exterior, en interior. El chiste es de que no les pegue el sol directo por muchas horas en el día. Entonces, si lo tienes en interior, le va a ir bastante bien, sin ningún problema, mientras estés cerca de una ventana. O bien, si lo quieres tener en exterior, ponlo en un lugar en donde no vaya a tener mucho sol directo, ¿de acuerdo? Porque sí suelen ser solamente un poco delicados en que el sol les pegue por varias horas. Se queman fácilmente, pero de ahí en fuera, la verdad es una planta que incluso si te olvidas de regarla algunos días, no va a ser tan chillona. Porque algunas veces los helechos, ese es su detalle, que si olvidamos regarlos y el sustrato empieza a secarse demasiado, estos empiezan a secar de una forma atroz. Pero el helecho Boston no suele ser así, suele ser un poco más resiliente a la falta de agua, a la falta de humedad. Y entonces no vamos a tener muchas hojas secas, aunque no la hayamos regado por varios días. Entonces, es una buena planta si quieres empezar con los helechos como principiante. Y por último, me gustaría mencionarte la estrella de este video, que es la más fácil desde mi punto de vista. Todas estas en algún momento ya se me murieron. O sea, hasta quien ya sabe cuidar plantas se le pueden llegar a morir. Sí, sí se pueden llegar a morir, no son inmortales. Pero tengo una planta que de verdad podría haberla dejado olvidada eternamente y sigue intacta, sigue como si nada. Y es este bello, es una samioculca, que la verdad es que yo no sé cómo le ha hecho para seguir viva, porque a veces de verdad me olvido de su existencia. De hecho ya ocupa riego, ya me lo ha estado pidiendo a gritos con ese tallo tan arrugado. Pero de verdad es una planta que va a resistir tempestades, o sea, va a resistir sequías y no le ha dado plaga ni una vez desde que la compré. Entonces, sí te diría que es una planta un poco cara, al menos en México. No creo que sea porque sea difícil de cuidar, sino más bien porque suele ser una planta que no es de este país, la suelen traer de otros lados. Entonces, por eso es que suele ser un poco cara, pero un ejemplar de este tamaño puede costarte de 100 a 150 pesos. Más o menos, es lo que recuerdo que me costó esta en viveros de Coyoacán. Pero bueno, en general, viviros de Coyoacán es un poco más caro, así que probablemente lo encuentres en 100 pesos, un poco más grande. Es una planta que puedes tener en el baño, en la cocina, en la sala, en el cuarto, la puestan afuera, la puestan adentro. O sea, es una planta muy fácil de cuidar, de propagar. No necesita regarla con frecuencia, no necesita mucha sol o mucha iluminación. Bueno, yo diría que es la estrella en realidad, porque muchos de nosotros, o muchos de ustedes me han dicho, es que hasta la Sanseveria que dicen que no se muere, se me muero. A mí se me han muerto también. Entonces, sí, es fácil de cuidar cuando ya te amañaste un poco. Pero esta diría yo que es la estrella. O sea, te puede costar un poco más cara, pero basta con que le pongas un sustrato ligero, es decir, con perlita, o tepojalo, te zontle, tierra, y que la riegues ahí cuando te acuerdes. Y de verdad, la planta no vas a tener ningún problema con ella. La gran mayoría de los problemas que me han mandado por mensaje sobre esta planta es porque se han excedido en los riegos. Basta con que la reguemos una vez al mes o cada 15 días, dependiendo el clima, y listo. O sea, la planta va a estar genial. Esto sí, es de lento crecimiento, entonces no vas a ver un crecimiento muy rápido en esta plantita. Pero sí te diría que es una de las que más me ha durado aquí en el canal, o que la he tenido ya por bastante tiempo, sin ningún problema. Gracias.